Me pasé 22 años de mi vida nadando. Fui a cuatro Juegos Olímpicos, gané una medalla, solo somos tres argentinos que la tenemos. Alberto Zorrilla en 1928, Janet Campbell en 1936 y después de 64 años, yo. Bueno, a esto lo sé porque fue lo primero que me dijeron cuando terminé de competir ese día en Atenas y me lo siguen repitiendo incluso hasta ahora. Fui a cuatro Juegos Panamericanos, gané una medalla de oro en natación después de 50 años. Fue otro dato que me dijeron cuando terminé de nadar ese día. No sé cuántas medallas, cuántos campeonatos, cuántas cosas porque no llego a la cuenta y nadie me lo dijo, entonces no lo sé. Lo que sí sé es que de esos 22 años, aproximadamente unos 20, entrené entre 6 y 7 días a la semana y entre 8 y 12 horas por día. Todos estos números le pueden parecer importantes para alguien que hizo deporte, para un ex deportista, pero ninguno es tan importante para mí como son las 11 y 25. Desde que tengo 4 años, nunca no estuve haciendo deporte. Hice tenis, hice hockey, hice natación. Ustedes pensarán, seguramente fue amor a primera vista con el agua, porque después de lo que les conté, es lo que uno pensaría. Bueno, lamento decirles que no fue así. Desde los 4 años hasta los 7 años, todas las veces que iba a la pileta, me paraba al frente de la pileta y me largaba a llorar porque no me gustaba el agua. Es más, incluso ahora, uno de mis mayores miedos es morirme ahogada. A los 7 años me di cuenta que quería competir. No me importaba en qué, yo quería competir. En ese momento fue el destino, yo creo que ahora lo entiendo, fue la pedagogía de los profes y la insistencia de mis padres, aprendí a nadar. Estaba en el curso, me preguntaron si me gustaría competir. Obviamente ya sabrá la respuesta. Empecé a competir. A partir de ahí, no tuve recuerdos que no sean fuera del agua. Me levantaba a las 4 de la mañana, entrenaba un montón de horas, iba al colegio, dejaba un montón de cosas de lado, me perdía un montón de fechas importantes para cualquier adolescente. Tendría que decirles básicamente todo lo que tuve que dejar de lado para estar a donde llegué. Básicamente, romantizarles el esfuerzo. Si ustedes están acá hoy esperando que yo les dé una charla motivacional y que los anime a ir por sus sueños, lamento decirles que esta no es la charla para ustedes. ¿A qué digo cuando romantizamos el esfuerzo? No quiere decir que esté mal esto, ¿no? Porque está buenísimo esforzarse. Pero viniendo de alguien que hace deporte, ustedes esperarían que les diga, bueno, vamos, hay que seguir adelante, hay que dejar todo, hay que dejar un montón de cosas de lado, sin pensarlo. Pero no es exclusividad puramente de nosotros los deportistas, para nada. Lo único que nosotros por ahí no podemos mostrar un poco de vulnerabilidad. Pero hay un montón de situaciones en las que como personas romantizamos ese esfuerzo. Seguramente alguno de ustedes se acordará o habrá tenido una experiencia romántica en donde salió con una chica, con un chico, con un chique, y les dijeron, bueno, ya va a cambiar, dale tiempo, espera, esforzate. Sí, todo muy divino por el afuera. ¿Y ustedes qué? Incluso en el trabajo también suele pasar. ¿Cuántos de ustedes se quedaron horas extras? ¿Cuántos de ustedes hicieron trabajo que no deberían hacer o que no les pidieron? Por si las dudan, en algún momento llegue ese ascenso. Muy divino todo. Nos metieron el chip de que si queremos podemos, de que si nos esforzamos vamos a llegar, que todo vale la pena. Lo que no nos dijeron fue que leamos la letra chica. ¿A costo de qué? Ahora voy a tratar de explicarme un poco más en esto de la romantización del esfuerzo. A los 29 años, cuando dejé de nadar, me volví a la pileta después de unas vacaciones, me paré al frente de la pileta, me tomé mis dos minutos para meterme al agua, porque seguía ese vicio de los tres años que no me podía meter al agua, entonces me tomaba esos tres minutos para pararme, pensar qué quería hacer, y ahí recién tenía la fuerza para meterme al agua. Me puse la gorra, me puse los lentes, esos dos minutos se hicieron cinco. Seguía sin tener respuesta a ese para qué. Esos cinco minutos se hicieron para siempre. Me di vuelta y me fui. Al principio fue para mí una maravilla, porque podía hacer todo lo que no pude hacer cuando estaba nadando. Salir durante la semana, juntarme con mis amigos, acostarme tarde, engancharme con alguna novela y poder verla todos los días a la misma hora. Los que me conocen saben comer helado todos los días. Pero eso me duró poco tiempo. Si hay algo que me caracteriza es que soy muy curiosa, me gusta aprender. Y también empecé a sentir un poquito la necesidad de la competencia de nuevo. Empecé a estudiar, muy tranquilo, algunos cursos, hice de todo, desde asesoramiento de imagen hasta alemán. Pero sentía que no tenía esa parte de la evaluación. Alguien que quiere competir, obviamente, que va a querer rendir el examen, rendir finales, rendir todo. Y dije, bueno, será el momento de empezar una vida académica. Era algo que lo tenía pendiente y dije, bueno, será ahora. Empecé a estudiar comunicación. La verdad que un poco raro, también, porque no me gusta mucho hablar. Pero bueno, no me gustaba nadar y, bueno, juego. Y al principio, obviamente, con todo el miedo que tienen todas las personas de hacer algo nuevo. Y más teniendo en cuenta que iba a venir a una facultad privada con todo lo que significa y con todo lo que dicen y tener compañeros de 17 y 18 años. Al principio empecé la facu. Yo estaba con 31 años ya estudiando. Empecé la facu. Me decían, bueno, para promocionar hay que hacer esto, para rendir, para no sé qué, bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, no le voy a dar ni bola, porque la verdad que estudiando y trabajando no lo voy a poder hacer, porque yo imaginaba que para hacer eso tenía que hacer un esfuerzo similar al que había hecho para nadar. Paso el primer semestre, promocioné todas las materias de una manera bastante tranquila, no con un costo tan alto. Y empecé a sentir un nudo acá en el pecho y en la boca del estómago, que no le podía poner nombres, no le podía poner palabras, no sabía qué era lo que me pasaba. Digo, pero si nadar no es porque no extraño esto, entonces, ¿qué es? Y ahí fue cuando empecé terapia, empecé con TELI. Y empecé a notar que era, que yo no podía valorar lo que me estaba yendo en la facultad, porque no me había costado tanto esfuerzo. Entonces, mi problema y mis temas de conversación con la TELI era, bueno, pero si en realidad no es que yo sea tan inteligente, sino que la facultad, los profes me están regalando la nota, porque soy yo. Bueno, la TELI, después de un par de años, trató de sacarme, eso lo pude manejar bastante bien. Obviamente me recibí y la pregunta que me hacían todo el mundo era, ¿es el momento más feliz de tu vida? La verdad que no. No, terminé, no sé. Pasaron seis meses y de nuevo empecé a estudiar, porque extrañaba eso del rendir. Estuve investigando a dónde estudiar, encontré una universidad que era supuestamente una de las cinco mejores de habla hispana, en negocios y no sé qué, concedí una beca académica, terminé la maestría, con promedio de 9.94. Obviamente que volví a la TELI. Oigo, ¿y si la facultad no es tan buena como dicen? En este momento ustedes pensarán, ¡oh, qué chica tan exitosa! Le va bien en el deporte, le va bien en la facultad, tiene una familia divina, tiene pareja, tienen amigos, todo lo que la sociedad espera de alguien de bien. ¿Saben qué pasó? Ahí fue cuando me diagnosticaron depresión. Desde el momento que empecé a hacer el tratamiento, todas las mañanas, a las 11 y 25 de la mañana, me suena la alarma, porque aparte de todo, soy distraída, para que empiece a tomar la medicación. Después de un par de semanas, un par de meses, todo el mundo me decía, ¡ay, qué bien que te ves! ¡Bajaste de peso! ¡Estás mejor! No, le digo, es la medicación. Y se quedan como diciendo, ¡sí, es la medicación! Empecé a un tratamiento porque me diagnosticaron depresión. Y ahí me di cuenta que había muchísima gente que no lo habla por miedo. Y también me di cuenta de que mientras más lo hablaba yo, mejor me sentía. Imagínense, yo tenía también esa idea de, vengo del mundo del deporte, donde no vamos a mostrar vulnerabilidad. Imagínate decir que tenés depresión. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si algo bueno tiene esto que por ahí es de referente, es que te puedan escuchar. Y desde ese momento, las 11 y 25, para mí, ya además de ser un recordatorio de tomar la medicación, es el minuto que me tomo para decir, bueno, que se caen los que esperan algo de mí. Esto soy, esto voy a hacer, así estoy. Si estoy bien, hay días que estoy muy bien, hay días que estoy muy mal, pero lo abrazo. Esto es lo que soy ahora. Estar perdido no significa no saber qué hacer. Sentirse mal no está mal. No encontrarse, no sentirse parte, es una posibilidad. Y si hay algo que la sociedad o que esta romantización del esfuerzo hace, es o ganas o perdes. O te va bien y estás bien, o te va mal y estás mal. O es blanco o es negro. Después de muchos años de terapia, y de muchas veces que me lo dijeron muchas personas, descubrí que hay una escala de grises que está buenísima a experimentar. Así que los invito, sin obligación, porque vengo a hablar de algo que no los voy a obligar, los invito a que descubran y experimenten esas escalas de grises. Gracias. 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 Gracias.